Triángulo de cuernos, mentiras y poder. Eva Vargiela contra Moyano y Nicole. El rumor de romance entre el diputado y la modelo provocó la furia de la azafata de Guido Casca que terminó el noviajo con Facundo Moyano cansada de sus reiteradas infidelidades. En vivo, Barbie Franco, amiga de Eva y vecina del legislador. Explotó una bomba en el vestuario. Otro escándalo de Gladys. ¿Sabés qué? Te cuento, ¿no? Que para mí nunca hay ropa porque soy gorda. ¿Sabías? Para las delgadas hay ropa. Divinas. Tenía dos opciones ella. Eligió este. La artista tropical se siente discriminada por su figura y se quejó porque dice que le dan los peores vestidos del programa. Hoy, en exclusivo, le responde María Vilariño, la jefa de vestuario de Bailando por un Sueño. Hay un intruso en mi vida. Habla la novia de Real. Y estamos empezando algo que es lindo y estoy feliz. ¿Quién es Romina Pereiro? La mujer que enamoró al periodista se confiesa en Los Ángeles de la Mañana. Estos temas y muchos más, hoy, en Los Ángeles de la Mañana. Hola, bienvenida a Los Ángeles de la Mañana. ¿Cómo están? ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? Muy bien. Tanto tiempo, parece que es un siglo. Pero nos vemos el viernes. Claro, lo que descansarán tus oídos todo el fin de semana, ¿no? No las extrañamos. Más o menos. Fin de semana tan largo, con tanta lluvia, parece que pasa un siglo. Para vos decirte como a la India a una surrán. Dos días de no escuchar nada en las surrán. No, porque Atahuada y a mí no se escucha a todos. No zafa. Somos como un karma que tiene. Sí. Bloqueada. Con Andrea estuve ayer, estuvimos charlando bastante. Sí. Pero bueno, no podemos contar nada de todo lo que charla. Uy, 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 uy. Bueno, tenemos un montón de temas hoy. La bomba volvió a explotar, como ya habrán visto en todos lados. Y era la única guerra que le faltaba a la bomba, que era pelearse con los colores. Se peleó con el color marrón. El marrón la puso un mal humor fatal. Y ahora vamos a escuchar en un rato a la jefa de vestuarios, bueno, a todos los que participaron de esta polémica. Y viene una especialista en colores a explicarnos por qué el marrón genera... ¿Por qué le molesta igual? Nadie está de marrón, ¿no? No. No, no. Es un color que odio desde que nací. Pero no es para hacer el chazaje que le dio. Ya una, ya una. Solo a una persona se le ocurre hacer una ropa con el color de una S. Perdón, en esa nota no está de marrón. Tenía dos vestidos. Terminó eligiendo el marrón que era el que no le gustaba. No, igual te daban a elegir. Te digo la verdad, había de todos los colores. Sí, pero se te daban a elegir. Ahora, mira, eso es lo que quiero decir. Mirá cómo vino vestida de marrón como invitada a Los Ángeles de la mañana. Ahí está el marrón del Bailando y cuando vino acá, que fue la primera vez que vino a nuestro programa, vino de marrón. Claro. Toda de marrón, ¿se acuerdan? Toda de marrón, era marrón y amarillo. Hasta el maquillaje, todo. Nancy. Es cierto. ¿A vos hay algún color que te genere así este rojo? Rechazos, ¿no? Sí, no. Porque dicen que hay, cada uno tiene su color favorito, obviamente, y colores que nunca usa. ¿Vos tenés alguno? Sí, tengo mis colores favoritos. ¿Cuáles serían? Verde, celeste, blanco. ¿Nunca te perdés qué? No, no me niego ningún color. Yo no uso marrón y mi color favorito. Vos estás con la bomba. Sí, no uso marrón y mi color favorito es el blanco. El blanco. El blanco. Y hoy estás el negro. Bueno. A mí me encanta el blanco, pero puesto en mi personalidad es el heladero. Por eso digo, a mí me encanta el blanco, pero si me lo pongo. Da freezer. Analia. Vos que tenés todos los toques del mundo. ¿Tenés con los colores? El blanco. Me fascina. Y si estás en una mala época, el violeta, porque transmuta todo. Ah, es verdad. Yo uso mucho color. ¿Color que no? No. El marrón. El marrón. Ah, el marrón. El marrón no puedo. El marrón no. Yo no uso naranja. Hay naranja. Naranja me encanta. ¿Por Scioli o por otro? No, no, porque me siento que no me queda bien en la cara. Tengo que estar muy bronceada para que me quede bien en naranja. Es difícil de combinar el marrón. Depende, sí. Yo uso marrón. Todo el marrón es lindo. ¿Naranja y marrón va, Necky? Naranja y marrón, sí. Sí, naranja y marrón es la combinación perfecta. Como el rojo celeste. Porque te ilumina el naranja y el marrón que apaga un poco. Ojo, el camel es lindo. El camel es marrón. Claro, pero no es marrón, marrón. O el tabaco. Perdón, el camel es un invento, es la degradación del beige. No, pero a mí me gusta eso, como neutro para llevarlo con otro color. Pero perdón, si vos ves, yo mañana lo voy a traer, mañana o pasado, cuando tenga, me acuerde, una campera de cuero marrón divina. Asqueroso. No, es divina. No hay nada más feo con la campera de cuero marrón. No me gusta, odio el marrón. Te va a encantar. Te va a encantar la campera. Es rastro, ¿eh, querida? No sabés. Depende, depende de la campera también. Mis zapatos marrones, nada. Depende del formato. A mí el marrón me gusta para combinar en algunas cosas. Algunas. No, pero no vestida de marrón. Me traes un almohadón marrón. Yo también, lo regalo. Me mudo. Yo tengo un sillón marrón. Yo tengo el sillón principal de casa. No, pero pará. Una cosa es un sillón de cuero gastado que tiene. No, no es de cuero gastado. No es de cuero gastado. Marrón bomba. No, no me gusta. Porque en la decoración es diferente. En la decoración es diferente el marrón. Vos, Andrea, tenés color que no, seguro. Sí, el marrón no me gusta. El marrón no. Ah, coincidís en algo con la bomba, entonces. Sí, ahí coincidimos. Bueno, pero es un poco coherente. Claro, mirá cómo vino. Marrón. No, pero me gusta el negro. Me gusta mucho el negro. Sí, a mí también. El negro. Pero es tu color de pelo, por ejemplo. ¿Tu color de pelo es marrón? Eso no, no es marrón. ¿Qué tiene que ver? ¿Se va a pelar si nació con ese color? No, pero no es ese marrón. No, no es ese. Me dicen que el color... Perdón, digámoslo abiertamente. El color marrón caca es feo. Sí, es verdad. Hay otros marrones que no. Claro. Pero el ese que tiene puesto... Bueno, pero hay caca de diferentes colores también. Bueno, bueno, chicos, chicos, gracias, gracias, gracias. Pero la decoración, viste, que es distinto. Después lo va a explicar la especialista. Qué significa cada color, qué color va con cada uno. Colorimetría, pero que es una especialista en colores. En colores. Se estudia. Yo pedí especialista en colores y hay. Y hoy nos va a explicar por qué todo este drama que le ocurrió a la bomba por el color, nada más, porque todo arrancó ahí. El viernes daba psiquiátrica. Yo me re divertí, la verdad. Por la tele ya daba incómodo, estoy indispuesta. Yo daba, se reía, cantaba. Pero eso no es divertido. Aquí está lo del hijo. Primer corte, lloraba en el patio. Segundo corte, seguía llorando en el patio. Me fui de ideas y seguía llorando. El nombre de la obra. La bomba lloraba en el patio, no sé. No sé, porque seguía llorando. Eso ya, Nequita. Ahora, ahora, ya hubo este año, este año hubo varios problemas con el vestuario de ideas. Empezamos con Fedeval en su momento. Sí, la remerita. Después dicen que Lourdes Sánchez tiene su vestuarista propio, que les hacen algunas cosas. No, Lourdes fue por Péndola. Sí, Marcelo Péndola la hizo para la salsa de tres, sí. Y además lo que hay es también asesores de vestuario que intermedian. O sea, por ejemplo, la Chipit lleva a Caprarola, el novio de Ricky Martín. Pero eso no está prohibido en el reglamento. Porque yo recuerdo que Pachano en su momento también llevaba su vestuario. Realmente te digo, no es lo mismo un asesor de vestuario para la vida que te da un conjuntito de una marca buena que un asesor de vestuario para un show. No tiene nada que ver con el vestido. Por ahora Caprarola la viene pegando con la Chipit. No tiene nada que ver porque tiene que ver con los ritmos puntuales que se van bailando. No es que van a un evento. No es un evento. El día del folclore no estaba bien. Y además tiene que combinar al bailarín y a veces también a la fouch. Tiene que hacer todo el equipo. Pero perdóname, ahí hay que tener en cuenta una cosa. Es cierto que también parte lo dijo la bomba, que en este caso era todo vestuario prestado a ideas. Que uno iba y elegía en la medida que llegaba. Y también es cierto que yo me debo haber probado lo mismo que se probó la bomba. La bomba tenía dos opciones. La bomba tenía dos opciones. Tenía el marrón, que terminó eligiendo ella. A mí me encantó el que me dieron. Y tenía uno negro. También que la había hecho, había prestado, como dice Nancy, un diseñador había prestado la ropa para el folclore. El negro lo descartó, parece, porque la pollera le pesaba. Entonces se le complicaba para bailar. A mí me pasó eso. Yo elegí un vestuario con una pollera, una falda pesada. Y de hecho me la llevé toda la semana para poder practicar, porque era totalmente diferente bailar con ese vestuario que no. El vestuario influye mucho. Bueno, Pita puntualmente pone puntaje por el vestuario. Bueno, igual había un montón de gente. Y ellos no los ofendían, porque como fue ropa que les prestaron, había gente y había otras personas que iban ahí y te ofrecían ropa que te la prestaban. De hecho, la chipi no se puso ropa. A mí no me gustó y aparte me lo dijo mi profe de folclore, que no se baila folclore con un top cortito tipo Pocahontas. Porque el folclore es el folclore y es la chinita, tampoco es la ventana. Lo que pasa es que es una discusión muy amplia. Porque todos los ritmos son fantasía, nada es tan tradicional y puro en cada ritmo. Pero te prestaban ropa, había un montón de opciones. Pero por ejemplo, el hijo de la bomba, Tiago se puso un... Marrón. Pero maravilloso, era colorado. Era colorado. Era maravilloso. Ella debe tener gente que le preste. Para mí fue el mejor vestido de este ritmo hasta ahora. Vestió y bailó como los dientes. Y también decían que Lourdes tenía un vestido que no tenía que ver con el folclore. No sé, cada uno ve las cosas como las reyes. ¿Sabes quién hizo su propio vestuario? Y creo que fue uno de los primeros Jorge Ibáñez, que bailaba justamente con Lourdes Sánchez. Es verdad, y la vestía Lourdes también. Exacto. Bueno, pero él era diseñador y era un poco lo que él le ofrecía al show. Estaba bueno. Pero es difícil porque la ropa que hacía Jorge nada tiene que ver con... Pero Lourdes parecía vestida para una fiesta, chicos. No, estaba brutal cuando estaba con Jorge Ibáñez. Era una española. Sí, para mí eran dos españolas en un show en Madrid. Pero era una española, total. A mí el vestido no me hacía tanto ruido. El de Lourdes, mucha gente lo criticó, igual el de Borravino. Y muchos criticaron, que tampoco a mí me importó nada, el vestuario de Gabo porque decían que era una fal... La bomba, lo dijo también. Una falta de respeto que esté descalzo, en cuero. Hicieron algo más moderno, ¿no? Igual temporáneo. Los chicos eran un bailador. No tienen nada que ver con el cine. Lo que pasa es que era copiado esto también. No era... Ellos que vienen a ser originales, a innovar. Era de Facu Massey que es folclorista grosso. Sí, grosso. El mejor. El mejor bailarín. Ahora, ¿por qué no era la bomba? Cuando estaban ahí... Volviendo a la bomba. Volviendo a la bomba, sí. No estoy obsesionada con la bomba. Pero es el tema. Para nada, para nada. No, para nada. Ahora digo, ¿cómo se vivía ahí? Porque la verdad es que por momentos parecía como que estaba ella tan desbordada que parecía como un acting. No sé. Me parece que Marcelo no se la estaría fumando mucho, ¿no? No, porque la cortó rápido. No, vos estás haciendo mala leche con Gladys. Marcelo se divierte porque no solo la tuvo ahí, sino que después, en el medio de Sol Pérez, que no le importaba nada, la fue a buscar a la bomba afuera. Sí, la previa más junta del mundo. Sí, pasó... La revelación del bailando, habían dicho. Pasó inadvertida. En el folclore, por lo menos, pasó inadvertida. Yo le tengo fe a Sol, ¿eh? Yo también. Pero ya hace varios ritmos que viene pasando hoy a Sol. Sol está bailando. Viene como en una mesa hecha. Son muy aburridas las anécdotas que cuentan. No importa. Sol tiene... Pero a vos te aburre todo. Te aburre Buscari. A vos, en la semana, se cayó un avión, chocó. Te aburre Sancho, te aburre Checho, te aburren todos. Pobre Checho. ¿Qué crees que hagamos un bailando nuevo? Ahora está más divertida. No, digo, pero cuando hablo del tema de Marcelo Tinelli, no le debe gustar mucho que es enfrente con Vilariño. ¿Qué no le va a gustar si él lo fomentó, la fomentó a Vilariño? No, no, no. Se lo interrumpió rápido. Se lo interrumpió rápido. Seguís transmitiendo en vivo desde tu bolsillo. Ah, igual estamos en vivo por Marcelo. Ojo a ver si tenés guardado algo en el bolsillo, digo. No, no se ve. Bueno, estamos en el... ¿Te avisaron? Vamos a ver. Sí, el aburrimiento de... ¿Qué es? Perdónen. El aburrimiento de nuestra compañera, colega y amiga. No, hay gente que me re divierte. No me gusta Bonelli. Pero estoy pregunto, hago una pregunta genérica. ¿Vendría a estar dentro del calificativo de... Que me dijo ella a mí el otro día, me aburría y me dijo que era una falta de respeto? Ah. ¿Es faltar el respeto que te aburra? O sea, vos decís que sería una falta de respeto. No, no, no. No, no, no. Es gente que me encanta, no tiene gente que no. No, no, no. Quiere volver sobre temas. Las tres, las tres, de a una, de a una. Para pelear a Nancy, de a una. Sus compañeras de... Primero le pregunto a Janina. Sus compañeras y compañeros del Bailando la aburran. No, porque yo estoy hablando de un show. Donde uno en la previa va a tratar de hacer divertirse o no. Como me gusta lo que hace Tiago. Me gusta lo... Dije que me gustaba. Pero otra cosa es faltarnos el respeto entre nosotros. Acá decir, sos aburrido, me aburre lo que estás diciendo. No, yo además... No tiene nada que ver un tema de laburo. Donde estamos en un panel con un show y un reality. Nancy no dijo que le aburría a André Atahua particular, sino el tema que estaba tratando. Pero es una falta de respeto para el programa. Para el programa, para la producción, para vos mismo. Yo creo... Yo no me sentí bien. Yo creo, Nancy. Nancy, Nancy, me dejas decirte algo. Pone un poco de paz. Y no busques pelea. Porque sí, porque después aparte... La acabás de buscar. Después nos echan la culpa a nosotros de algo que acabás de generar. Pero genero porque me di muchas gracias el otro día. Perdón, es que acá se nombra la palabra aburrimiento. Cada rato yo la dije una vez y se me echaron encima. Pero estamos hablando de un show. Y fue muy gracioso. Hay gente que le dice al otro, me gusta el micrófono, se acusan de barbaridad. Es que quizás Nancy... El mismo día en que yo dije, me aburre el tema, ella dijo, vos me aburrís a mí. Pero yo no te acusé de eso. ¿Cómo te lo dije? A ver, me encanta el acting. ¿Cómo te dije? 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 Es lo mismo que por ahí le diga a Carmela que se lleva bien con todas. Por ahí viene con una factura anterior. Es como que nosotros... Y vos lo buscás. Es como que nosotros sentemos con los zapatos con barro a nuestra propia casa, quiero decir. No, nunca. Me parece que acá la producción labura. Si no nos interesó el tema, en el corte decimos, uh, qué embole, me re aburrí. No digas nada al aire. Pero si lo decimos al aire, estamos afectando para mí a la producción. A mí también. A mí particularmente, Andrea, me preocupa que se viertan los que están mirando. Además, por supuesto, obviamente, pero entonces, ¿qué tengo que tomar y recordarle cómo estaba midiendo el tema? No, tenés que darle menos importancia a Nancy. No es tan importante lo que te diga, es opinión. ¡Cálmate! No, yo quise, digamos, defendí el tema porque me parece que es un trabajo... A vos te divertía el tema. No, porque además era un trabajo que había hecho en la producción. ¿De qué era que estábamos aburriéndonos o divirtiéndonos? De la bomba, de lo mismo que estábamos hablando hoy, de la bomba. Estábamos hablando sobre Nikita, me parece yo, y en algún momento... De la bomba. No, estábamos hablando de Pampita. Y ella sacó el tema de la bomba y su feria personal de ella con la bomba que a mí me aburra. Vos querías más Pampita y ella bajó a la bomba. Entonces yo quise volver al tema Pampita y ahí vino el... Tengo que hablar de Pampita después. Y después vamos a hablar de Nikita también, que la nombró Nancy recién, porque se armó un despelote. El viernes contaron en el diario de Mariana, hicieron un enigmático, la resolución era finalmente que pasa algo entre Nicole Neumann y Facundo Moyano, que no tiene paz a Facundo Moyano. Más allá de eso, más allá de que no tiene paz a Facundo Moyano, Nicole no desmintió nada. No. Rara vez no desmintió nada. Como tampoco desmintió la anterior. Pero lo más divertido es la noche. Pero más allá de esto, no. Lo más divertido fue lo que nadie sabe, que es lo que pasó con la azafata. Porque la azafata estaba mirando el programa y estalló en una crisis de nervios que después les voy a contar, porque parece que se puso muy mal con todo lo que contaban en el diario de Mariana. En un ratito volvemos a los colores. Pero vamos a ver lo que pasaba con Nicole Neumann y Facundo Moyano y después les voy a contar el ataque de furia que le agarró a la azafata que terminó su relación con Facundo Moyano. Le costó terminarla. Porque varias veces ya la habían terminado. Moyano ya le había dado varios motivos. Igual Moyano sigue con famosa. Después me llama y me putea. Dejen de nombrarme. Yo quiero que hablen de la política. Y no te chapes en la vía pública, Nicole Neumann. No, no, son cosas que pasan. Cosas que pasan. Miren. ¿Quién es el hombre que ha impactado en el corazón de Nicole Neumann? El hombre que quiere conquistar, podríamos decir, el corazón de Nicole Neumann. Y que ha besado a Nicole Neumann. Que la subió en su auto blindado, podríamos decir, y se fueron con rumbo desconocido es... ¿Quién? ¿Quién? Facundo Moyano. ¡No! La noticia explotó como una bomba en el diario de Mariana y la onda expansiva se replicó por todos los medios. ¿Qué es esto que me están poniendo? Nicole y Lellano enamorados. Está llegando información a todos los teléfonos. Y era la autoría de nuestra amiga y colega Karina Yavicoli, columnista y panelista del programa de Mariana Fabiani. Esta tarde lanzó esta bomba de una relación entre Facundo Moyano y Nicole Neumann. Nicole Neumann recién separada de Cubero, con versiones con otros hombres. Un rato más tarde de que el rumor ganó Estado Público, fue la propia Nicole la que dio la cara y habló de Facundo Moyano. ¿Lo conoce? No voy a decir ni si no, ni blanco, ni negro. No se pone la grasa. Lo conoce, lo pone a hacer. Obviamente. Tomar un helado con amigos, tomar un par con un amigo. Está perfecto. Tomar un helado con un amigo. El fiscal ya te dicta la presión. Es todo lo que tengo para decir. Vamos, ya está. ¿Te parece atractivo? Con el padre, ¿no? Lo ves como hombre, ¿te parece atractivo? Sí. Bien. ¿Podrías ir a tomar algo con él y generar... Un fernet, algo. Comenzar una relación con él? Si ambos están solos. Sí, podría. Rara la conducta de Facundo Moyano, que la juega de metrosexual y anda tiroteando a cuantas famosas se cruza por su camino. Pero cuando le preguntan por sus aventuras amorosas, tira la pelota lejos y habla de frivolización. Finalmente ya no estás de novio con Eva. No voy a hablar del tema. No tengo nada que esconder ni nada por el estilo. De tu entorno dicen que la relación habría terminado. Que digan lo que quieran. Y ya que estamos hablando de un dirigente de origen peronista, nada mejor que una frase del general para ponerle marco a este culebrón. La única verdad es la realidad. Y la realidad, aunque Facundo Moyano la niegue, es que su novia Eva Vargiela decidió terminar su noviazgo cansada de las reiteradas infidelidades del diputado. No soy más la novia de Facundo Moyano a causa de esto, los rumores de romance entre el político y Nicole Neumann. Me separé hoy, viernes 25 de agosto. Me harté de los rumores, pero no puedo hablar por otros. Hablo por mí y solo puedo decir esto. Una vez más, farándula y política se unen en un nuevo y escandaloso culebrón de sexo. Infidelidades y poder. Bueno, y por culpa de DDM se separaron Moyano y sí, fue así. En realidad por culpa de él. Claro. Por culpa de él. Mariana y todo su equipo contaban la información y la chica estaba mirando y dijo hasta acá llegó... Bueno, es el Benjamín Vicuña de la política. Es muy desprolijo el pibe. Con todo lo que lo banco a Benjamín. Es muy desprolijo este Moyano. ¿Cuántos cuernos más se va a comer esa chica? Igual... Bueno, él se reconoce como infiel. La chica le perdonó varias, ya tuvimos varias de estas crisis. Igual a él le cuesta reconocer relaciones. Guardá, guardá, guardá. Bienvenida a Barbie Franco. ¿Cómo estás? ¿Qué dijiste? ¿No son las famosas? Y no son las famosas. Conozco el grupo de amigos y me he enterado de chicas no famosas también. O sea, es un depredador Moyano. Pero es un depredador. Para el total. ¿Te gustan todas? Sí. A mí me da pena eso porque de verdad eres muy buena mina. O sea, no es... ¿Vos compartiste con Eva el programa de Guido? Sí, sí, compartí con ella. ¿Cuánto tiempo más o menos, te acordás? No, dos meses. Pero de verdad, pero igual la conozco de afuera también. Pero es buena. Es buena chica. Estaba súper enamorada de él. ¿Y por qué se bancó tan...? Ah, por el amor, se bancó tanto cuerno. Sí, súper enamorada. Súper. Pero también era raro cuando él decía estar o no de novio. O sea, nunca... Nunca la terminaba de blanquear. Nunca él la blanqueó. Por eso te digo, digo, la verdad que ya sostener una relación en la... Él nunca la blanqueó, pero hace poco empezaron a subir fotos juntos y él ya ahí... Ahí fue cuando la blanqueó que salieron en paparazzi o en una revista. Post Susana. Sí, 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 sí. A él le costó. Pero es raro que al principio de una relación la cuerné tanto, porque al principio es cuando más enamorado estás o más pasionado. A ver, esta es campaña barata, casi gratis. Pero él no, a él le sirve. Le sirve, qué importa. Se hace conocido. Mi mamá lo conoce porque dicen que se la bajó a Susana, porque se la bajó a Nicole. La verdad, la realidad es esa. Noche Susana estuvo muy divertida. ¿Qué dijo su? ¿Qué dijo? No lo vi. Susana la pinchaba, claro. A Susana la pinchaba. La sensación que me dio es esa. Me dio la sensación de que en realidad ella decía, bueno, le cuesta reconocer las relaciones. Blanquear. A cada rato quería salir del tema, la volvía a los chaponés. Es el prototipo de Susana. Sí. Sí, le encanta, le encanta. Le quiero mandar un beso a Susana, que me invitó a su programa, la empleada pública, así que le mando un beso grande. Estamos en canales distintos, así que no puedo ir, pero le mando un beso grande a Susana. ¿Pero si ella viene acá? Sí, sí, va a venir. ¿Cuándo querés que venga? ¿Te mandamos a vos? Mañana a diez y media viene Susana y yo voy para allá. Estás loca, Nancy. Escúchame, Barbie, vos como decana de las azafatas. ¿Qué tienen las azafatas que generan tanto revuelo? Además de ser todas lindas, todas bellas, porque chicas lindas hay varios programas, pero las de Guido, las azafatas, puntualmente, tienen algo. No sé. ¿Por qué las buscan? ¿Vos cuando estabas ahí te buscaban los hombres? Más allá de burlando, digo. Sí, sí, pero sí, sí, no tanto. Pero es, qué sé yo, depende de que... No te escribían por las redes. Más allá de que concretes o no, digo, las buscan permanentemente a todas. ¿Sabes otras palabras que no sean sí y no? Sí, te escriben, pero bueno, qué sé yo. ¿Y qué haces cuando te escriben? No, nada. Yo hace un momento, bueno, a ver, yo con Guido laburé un montón de años, laburé como seis años. Seis años. A partir de los 18 años laburé. Y sí, te escriben, o sea, el programa es visto. No, el programa es un éxito hace muchísimos años, pero me imagino que a Guido no se le tiran 500 milas encima. A ustedes, ahora está pasando con los productores de Guido, que se convirtieron también en Sex Symbol. Sex Symbol. De repente, peli, palito. Sí, la verdad que no sé qué tiene el programa, pero sí, nos escribían. Bueno, de hecho, así se conoció Moyano con Eva, ¿no? Le escribió. Ah, no tengo ni idea cómo se conocieron. La vio ahí, sí. Ajá, claro. Bueno, y yo la conocía burlando también. Claro. Vos lo conociste ahí. ¿Y él te veía en el programa? No, había ido a jugar con la nena, porque en su momento eran juegos de egresados. Ah, fue con la hija. Y fue con la hija y ahí nos conocimos. ¿Y ahí te tiró el primer perrito, te lo tiró ahí? Sí. ¿Y cómo fue? No, por unos amigos, yo como que lo había visto y dije, wow, qué lindo tipo, qué buen mozo que es, que no sé qué. Y él también se ve que había dicho lo mismo y bueno, por un amigo nos pasaron los números. Los teléfonos ahí empezaron a hablar y empezaron a salir. Sí, empezamos a hablar y buena onda. ¿Tardaron mucho en empezar a salir? No, dos meses, tres meses. Después él me dejó. ¿Te dejó por otra? No sé, se fue por ahí y después volvió y ahí como que blanqueamos. ¿Y le costó burlando blanquearte? No, 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 la verdad que no. No, al toque fue todo. Disculpame que te la nombré, Aileen Bechara también se hizo muy famosa ahí, ustedes eran compañeras y también la buscaban todos los tipos. Aileen no blanqueó tantos romances de los que tuvo. Ahora está de novia, no me hagas caritas porque tengo que repreguntar. ¿Y qué iba a blanquear? ¿Joda? ¿Cómo iba a blanquear? ¿Por qué? Sí, ahora blanqueó. Es la primera vez que blanquea, creo, ¿no? Es el primer romance. ¿Pero por qué hasta ahora salía siempre con chicos casados? No, 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 no sé, no, no. ¿Y me dio a entender eso? No, no, no quería blanquear porque andaba de soltería. Con el día del sur. Con el de todos. Bueno, pero a Bertona lo recontra blanqueó. Claro. No, Bertona. Nadie. No, con el novia. Ah, Janina estaba en el bailando, me está jodiendo. ¿Era novio con Bertona? ¿Era novio con Bertona? Sí, era novio, pero era río que era estrategia para el bailando. Me parece que empezó como jueguito y después se volvió realidad, ¿o no? Sí, pero no se enamoraron. Ayer parece que estaban los dos enamorados. ¿Eh? Ayer parece que estaban enamorados. Él sí, pero ella no sé. ¿Qué, tan calculadora? Upa. ¿Cómo la odio? Qué carita. No, no la odio, pero... Cuánto resentimiento quedó ahí, ¿eh? Las cintanas caen entre las azafatas son geniales. A parte les fue bien. Bueno, y ahora Belu Pochán, que la está rompiendo también, que fue azafata. Belu fue de la azafata. Ella te cae bien. Sí, somos re amigas. Esto me gustaría... Acá hay algo más que no estás contando. Sí, lo de Ailén es un misterio. Sí, compartieron un macho, ya te lo digo. Bueno, bueno. O pelearon por uno. Qué linda frase, compartieron un macho. Un señor. O pelearon por el mismo también. ¿Te quiso robar a Burlando? ¿Ella había salido con Burlando antes? ¿Cuál es el misterio? No, no, nada, nos peleamos porque nada, lo mismo de siempre, me cago como amiga, nada más. Yo pensé que era mi amiga. Yo lo que no entiendo, Barbie, vos sos una chica tranquila, la verdad no sos conflictiva. Re tranquila. Es con la única chica que tengo... Trabajamos juntos, trabajé con Ailén también y no me parece conflictiva, pero entre ustedes... No hay onda, yo soy sincera. Pero algo puntual, ¿dónde empezó? No, en el Bailando. Creía que era mi amiga y me traicionó. Claro, en el Bailando había empezado a hablar como... ¿Con qué te traicionó? Había hablado mal de mí, de la nada, porque había escuchado algo en maquillaje y nada, si sos mi amiga me llamás a mí y me preguntás si yo había dicho no. Pero no podías hacer un jueguito eso para que te veas tan peleada, un rumor de maquillaje. Entonces no eran tan amigas. Si te peleás por un rumor de maquillaje, no sos tan amiga. Claro. Bueno, pero ahí como que nos empezábamos como a distanciar un poco en ese último tiempo. Pero ¿cuál era el rumor que estaba instalado? No, había ido a un programa, a este es el show y había hablado mal de mí. ¿Pero qué dijo? Que no recuerdo. De que yo me había reído porque no había quedado en el casting ese que habían hecho, viste, que al principio se hacía como un casting de varias chicas y bailaban, hacían como un musical y la que quedaba así y la que quedaba no. Con ella no había quedado y yo como que supuestamente me había reído y dije, ah, mirá, no quedó. Obviamente fue mentira. Una pavada. Una pavada, pero bueno. Después te te odiaba con que entraste al Bailando, colgándote, burlando, eso me acuerdo, pero era también una pavada. No, pero no, eso no. No, me dolió más la traición esa de amigas de que yo pensé que era mi amiga y la verdad que no. Bueno, volvamos a la ex de Moyano, que terminó su relación el viernes. ¿Es una chica tranquila, es conflictiva? ¿Qué onda? Contame. Súper, hiper tranquila, súper perfil bajo, ella viene y solamente va a laburar, no sé más qué otra cosa que ser. ¿Le ve futuro de Mediática ahora que está enojada? No, no, si no sabés que hubiese agarrado. No, 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 Mediática no, es re tranquila ella. Porque este año la quisieron para el Bailando y creo que no aceptó, finalmente no sé si te contó algo para cuidar su relación con Moyano porque sabiendo que estaba ahí va a ser... Sí, obvio. ¿Tema? No, no, es cero Mediática ella, súper tranquila. Cero. Cero. ¿Ponés las manos en el fuego? Re. ¿Que no te vas a quemar, segura? No sé, por nadie. Por Ailén decía lo mismo, pero bueno. Claro. Te salió un aislencito. El viernes cuando en el diario de Mariana contaban la información, Karina y Avicoli contaban la información de Nicole y Moyano, esto que fueron a tomar a un lado, que hubo un beso. Nicole como vieron recién en el informe no lo desmintió, pero Eva estaba mirando el programa de Mariana y explotó. Ay, pobre. Lamentablemente explotó delante de un montón de testigos. Ah, estaba con gente. Que me contaron que empezó a los gritos, porque no tenía ni idea de esto. Me da pena. Se puso muy nerviosa y se puso a llorar y a partir de eso cortó su relación. Dio declaraciones para Ciudad.com el viernes y dijo, me harté, no soy más su novia. Cuando le preguntan, porque obviamente tiene que ver con este rumor que apareció en el programa de Mariana que finalmente quedó confirmada. No soy más la novia de Facundo a causa de esto. Me separé hoy, por el viernes 25, me harté de los rumores, pero no puedo hablar por otros. Hablo por mí y solo puedo decir esto. Ay, pobre. Evidentemente creen el rumor porque saben. Dicen, me separé hoy por lo del viernes 25, pero en realidad, pobre, se viene fumando ese año y pico que le digan lo de Susana. Que él diga que van a jugar al truco. Si sos tan amiga. Susana dice que es tan amigo. Que venga tu mujer. Porque de hecho, perdón, no, no, no. Se juntan con otras parejas a jugar al truco. ¿Por qué no va la...? Ponele que no sepa jugar al truco a esta chica. Se queda mirando al lado. ¿Cuál es el problema? Como va a tesouro con el marido. Exactamente. Pero quizás se tomó lo de Susana como un chiste, pero lo de Nicole lo ve un poco más probable. No, yo creo que no se tomó lo de Susana como un chiste. Le hizo el aguante diciendo, bueno, está bien, vos pasa por ahí, te sirve pediáticamente, yo te la banco. Ahora, cuando te envisías querido, ya está. Pero por lo que dicen, evidentemente, no es solamente Susana. No, la verdad es que yo traje unas fotos también hace poco del Faena con otra. Sí. ¿Qué dice la azafata? Te desmiente. ¿Qué me desmiente? Qué raro. Y él la debe haber convencido. Me empezó a escribir, a ver, un segundo. ¿Desmiente qué tema? Claro, justamente le pregunto. Me dice, es mentira eso que dice Ángel. ¿Qué parte? ¿Qué parte? Ah, no, debe ser que él dijo que estalló frente a un montón de géneros. Claro, no hice ningún escándalo, me separé sin escándalos, no grité ni nada. La estoy invitando a salir al aire, obviamente. Dale. Preguntale si es verdad que Facundo Moyano... Están mirando. Bueno, te pregunto y contestá la tabuada, ya que tú saliste al aire. Si es verdad... La pregunta sería... Sí, sí, ahí, ahí. La quiero hacer despacio a ver si me entiende. Si es cierto que Facundo Moyano le sugería insistentemente, no quiero decir que le prohibía porque suena feo, comer harinas. Ah, Dios. Ah, no. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Ah, bueno. Y me cuentan del programa de Guido que comía escondidas harinas ahí del cáter. Ay, pobre chica, querida, y mira, es mejor que Moyano. A ver, ¿con qué fin? Con que sea más delgada si ella es súper delgada. Que se cuide, no sé qué no. Aparte es divina mal. Tengo mejores cutis. Es divina. Es súper delgada ella, aparte. No me estás jodiendo. Es súper delgada. No, no me contaron, quiero saber si es verdad. Es mentira. Es mentira. Ja, 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 me pone. Es mentira. Ríe, se ríe, te reí, se va. Pregunto a él, de segunda pregunta, si es verdad. Nunca comía escondidas, dijo. Me dice. Ah, comía de frente. La producción de Guido dice otra cosa. Si es verdad que Facundo Moyano le sugería insistentemente, no quiero decirle prohibida, usar joggings porque daban grasa. Ay, perdón, no tenés idea, Mochano. Ay. Este pibe no cabe nada. Ahora esperamos la respuesta de Eva, que está online. Muy New Rich. Está guapita. Mientras tanto, es muy gracioso. Es de New Rich. Porque New Rich dice que el jogging es grasa. Yo me la paso del jogging. Y es divina. Tantas pavadas no. No, no. Para Moyano, sos graso. Los grasas creen. Claro, no, no. Los grasas creen que el jogging es grasa. Claro, depende de quién se lo ponga. Me lo pongo yo, se lo ponemos ya. No, a vos también te queda mal. No, 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 disculpame. No, queda bien, el jogging es lo más. Es que en el cinturón es el que viene de otro paro. Una cosa es el jogging y otra cosa es la joguineta. Claro. Y hay jogging y jogging también. No, pero pará, la joguineta que se ponen los pibes. Se está todo matado con los pibes. Pero vos pensás que esta chica va a ser, ¿sabes lo que va a ser ella con un joguincito gris? Es una bomba con cualquier bomba. ¿Y los estiletos? Un fuego. ¿Contestó? Me contestó. A ver qué dice. Mayúsculas me pone. A ver. A ver cómo escribe. Tantas pavadas no, me dice. Me necesita que salga por teléfono. Claro, pero evidentemente... ¿Estás diciendo seguro? Sí, le dije. Dice, es mentira eso que dice Ángel. No hice ningún escándalo, me separé sin escándalos, no grité ni nada. Es mentira, nunca comería escondidas. Por suerte soy muy sana. Muy sana. Nah, tantas pavadas no, dice. Igual las ideas son muy originales. No, son cosas que me contaron de Moyano. Yo con la chica nunca hablé. Preguntale si no se cansó. O se lo pregunto yo a cámara. Mejor hay que te conteste a vos, así seguimos con este sistema. Es un sistema rarísimo. Estamos innovando, como va a usar el llevar. Le quería preguntar a Eva si no se cansó de tantos cuernos de Facundo Moyano y por qué se dejó humillar tanto durante todo este proceso, que no la blanqueaba. Es larga la pregunta, pero creo que me la va a contestar. Pero se entiende perfectamente. Claro, porque te va a contestar. Vamos a esperar la respuesta. ¿Vos burlando te deja usar el jogging? No, yo no estoy con burlando. ¿Ya está? ¿Seguro? Sí. ¿Y el chip te lo sacó? Yo la reentiendo porque también... Pero si yo los veo, a veces que aparecen fotos, que van a lugares... No, pero no, 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 no estamos juntos. Barbie, ¿y él está con alguien? Me preocupa, perdón. Me preocupa muchísimo el chip. No, el chip es mentira. No sé. El chip, ¿lo tenés todavía? Pará, explica cómo era el chip. Supuestamente, burlando, te inyectó un chip, un GPS, para controlarte por dónde vas. En realidad me lo puso por seguridad, por una cuestión... ¿Y te lo puso dónde? No lo puedo decir. Ah, es la narga, dijo. No puede decir nada. No lo puede decir nada. No lo puede decir nada. Si encuentran la naranja en el pedazo. Me cortan. Ah, ¿entendés? Claro. Pero pará, ¿en una parte de los perros? ¿Está a la vista? No, no se ve. Porque es súper chiquitito, es como un arroz chiquitito. No, ya sé, pero en una de las partes del cuerpo que tenés descubierta, o en una de las partes que tenés tapada por la ropa. No te mires porque te vas a vender. Si lo tenés en el ombligo, ¿estás tapada? No, estoy... ¿Está tapado el chip ahora? Sí. Nada, me metí una inyección hace cinco años. ¿Y a dónde te llevaron para inyectarte? En Estados Unidos. ¿Te llevaron a Estados Unidos? ¿A dónde? Es una empresa israelí que... Sí, de seguridad. ¿En qué ciudad? En Boston. ¿En Boston? ¿Se fueron hasta Boston para injertarte el chip? No, en realidad me dijo, ¿querés conocer Disney? Y de paso te pongo un cosito de seguridad. ¿Pero Disney y Boston están lejos? Bueno... Él lo tiene por eso. Yo quiero que me lo pongan el arroz. No, para las nenas de él sí. ¿Llamó a los burlando? Te lo pongan. Quiero que nos pongan el arroz. No, está que sos vos. Llamó a los burlando. ¿A vos, Nancy, te gustó esto del chip? No, no me gustó. Me parece patético. Ah. No, pensé que te querías poner a tu novio un chip. ¿Por qué? Pero a ver... A ver. Por varias razones. Primero y principal porque es como una especie de pertenencia tuya, digamos, de toda la vida. Vos ya te separaste y él te sigue monitoreando. No, pero ¿se lo puede sacar? No me lo puedo sacar. En realidad, si quiero, me lo puedo sacar. Sí, te lo puedo sacar. Pero lo que te digo es... Él, a ver. Hoy, en este momento, tu ex sabe dónde estás vos físicamente. Ahora, si él se mete en el teléfono, le dice... No, no, no. No es tan fácil. No es tan fácil. ¿Cómo es? Claro. Ponele, me secuestran. Otro país. Él tiene que llamar a esta empresa y a esta empresa le tienen que dar el ok para rastrear. No, no es porque tengo una aplicación, voy a ver dónde está la piba. Yo pensé que era más pavo que quería saber dónde estaba. No, no, no. Es una aplicación. Aparte, es un tipo que le quiso brindar seguridad en un momento. Claro, en su momento. A mí me parece que la protegió. Con la cantidad de trata de blanca, que a mí me gusta. No le está monitoreando cómo busca mi iPhone. Es una aplicación. Es decir, llega a desaparecer con denuncia, hay que llamar. ¿Qué pasa? Yo quiero la roba. En ese momento, en ese momento, en el país estaba callosivo. Cuando vos fuiste a Boston y esta empresa te puso este, qué sé yo, ¿vos hablabas inglés? No, entendía, más o menos. Perfecto. Digamos, el que negoció el contrato es él. Es él. Dios mío, pero no. ¿Por qué no puede confiar en su pareja? No, pero pará, por ahí le inyectó cualquier cosa. No, no, es firme. Yo lo que digo es que en realidad... ¿Vos lo viste el chip? Sí, sí. ¿Cómo era? Es algo mínimo, tipo como un arroz. ¿Y dolió la inyección? Es como el chip de sexual. Te ponen como una anestesia, tipo con una cremita, y te ponen una inyección y chao. Y ni te das cuenta. A mí, de hecho, sí, me gusta. Y los días como hoy, que hay humedad, ¿no? ¿Te duele? Ay, te quiero. ¿Nada? ¿Qué? No, las fracturas te duelen los días de humedad. La barra de Brian Salmesto. La gente que tiene clavos le duelen los clavos. Sí, claro. No, nada, nada. De hecho, cuando pasás por los aeropuertos ni suena. ¿No suena? Solamente tal vez se puede ver una radiografía. Igual recién hiciste un gesto así de la inyección. O sea, te lo pusieron en el brazo. No, pero ¿por qué ves? ¿Viste todo? Me parece que te van a arrancar el brazo. No, no, no. Tal vez en una radiografía se ve, pero es mínimo. No se molesta nada. ¿Él tiene puesto? No. No, él no. Las netas del silencio. Igual, perdón. Es una mala es la que quedamos. Te lo puso a la silla. A ver, déjame de hinchada. Silencio, chicas. Estás dando cada vez más pistas. Y odio. Radiografías no se hacen en cualquier parte del cuerpo. Sí, ¿por qué no? Los secuestradores pueden ir achicando el rango de dónde está el chip. No, la radiografía te puede hacer en cualquier parte del cuerpo. En todas las partes del cuerpo te puede hacer. Ecografías, ecografías, son cosas distintas. No, no, la radiografía también. Tuviste un golpe en la cabeza para ver una fractura. Para ver un metal lo ves con radiografía. Pero no es metal, es un microchip, es nada. Es una ROM, me dijo. Tiene, bueno. Pero es mínimo la cantidad. Es mínima, sí. Y no saltan el detector de metal. Igualmente a mí, digo, me hace ruido. Discúlpenme, me hace ruido. Se lo puso a su mujer y a las hijas las protegió. Hay hombres que son protectores. Ni siquiera se autoprotegió él, digamos. También lo podrían meter. Pero no sabés. Se voy a hacer más ruido. Bueno, él es taura. Él es... Por eso te digo, él es macho y él no necesita. Y no sabés si tiene... Y no sabés si tiene... Las féminas están a su alrededor. Perdóname, los hombres no los secuestran en el mundo para llevarlos a prostituirse. A las mujeres es verdad. A las mujeres, sí. Pero perdón, no creo que se haya sido el temor de él. Está hablando que... No creo. A ver, él es una persona poderosa. Que a veces mueve intereses poderosos. Que siempre lo que contó es que tiene más miedo al secuestro extorsivo en relación al dinero. Bueno, de hecho, nada. A mí no me parece nada mal. Aparte es una lección de ella. Tuvimos como un episodio medio raro que a mí en su momento me quisieron secuestrar. Claro. ¿Dónde? ¿Acá? No, íbamos a ir a cenar a la auxilio hace cuatro años atrás. Y nada, tuvimos como un... ¿A Lomas o acá a Puerto Madero? No, donde vivía ella antes, en Palermo. Libertador. Y nada, nos taparon tipo onda grupo comando, un auto adelante, otro atrás, dos motos de apoyo. Y el chico como que me agarró como diciendo... Pero nos estaban siguiendo. Sí, obvio. No sabía. A él no le hicieron nada. O sea, solamente lo pusieron en un costadito y a mí como que me atinaron como a agarrarme para meterme, para llevarme. Y después como que caí que tenía el chip y dije, ay, menos mal que me lo puse. Porque de verdad... Ahora, recién decían las chicas... O sea, no sé qué hubiese pasado. Burlando es un tipo poderoso que también tuvo y tiene muchas causas pesadas. ¿Él tiene el chip también? No, no, por eso te digo. ¿Cómo no se pone el chip? Por el machismo generalizado, mi amor. Solo por machismo. O sea, parte de... Sí. Él es taura, dice ella. ¿No sabés por qué? Disculpame. ¿Se tendría por él? A él no lo van a secuestrar. Perdón, el poderoso y el que tiene el dinero es él. Si lo secuestran a él no cobran nada. No, y las hijas, sí. Claro, por eso. Por eso, si lo secuestran a él... O decir que las hijas no pagan por el rescate burlando, sí. Pero no saben si no tienen acceso, claro. Olvidate. Las estadísticas de secuestro dicen que, por supuesto, lo primero son los hijos. Casi las últimas son las mujeres, porque hay hombres que se resisten a pagar el rescate. ¿En serio? ¿Verdad? Ahora, siguiendo la teoría investigativa de Analia. Sí. ¿Las hijas tienen el chip? Sí, sí, sí. Todas. Por eso. Es como cuando en otros países te ponen un guardaespalda y no está mal. No está mal. Hay gente que es poderosa. No pasa más desapercibido. Es más barato el chip. Igual cuando dejaste de ser esposa de, se te fue el guardaespaldas. Bueno, pero por ahí no tuvo ganas de sacárselo. Por ahí se sigue llevando bien. Por ahí no dejó de ser de todo el esposa de. Discúlpame, el guardaespaldas tiene la desventaja que termina enamorado siempre de la chica. De la chica linda. Me gusta esa historia. Yo no fui guardaespaldas mucho tiempo y lo último que hice fue enamorarme de él. Hiciste mal. El guardaespaldas igualmente. Edwin. A ella le pones un guardaespaldas, termina enamorado. Él era israelí y se llamaba Edwin. ¿En dónde tuviste guardaespaldas en algún momento? ¿Sí? ¿No pasó nada? No, nada, no, no. El guardaespaldas igualmente tiene el peligro, como todos, que puede ser bueno o malo, que puede terminar entregando. En cambio el arrocito este no te entrega. Igual es una buena estrategia. Esto es como cuando vos pones un cartel en la puerta de tu casa y se cuidaba con el perro. Capaz ni tenés un perro. Claro. Yo ahora voy a ir por la vida diciendo que tengo el chip. ¿Cuánto cuesta? Igual va a ser como una, no sé, como una demostración de amor. De amor. Vos lo tomaste en una demostración de amor y Nancy te lo arruina y te dice que es machismo. Es la demostración, me tienes, o sea, me cela porque me ama. No te rías de lo que para ella por ahí es importante y para ella está bueno. A ver, ¿cómo está el país? Tiene mantenimiento, lo tenés que pagar vos, el mantenimiento hay que hacerle un service. ¿Tienes service? Sí, tenés que pagar por año, pero obviamente lo pagaré. Y debe tener garantía también. No se controla si está funcionando. ¿No sigue pagando? Como el telauro. ¿Estás segura? Hacés un llamadito y te apagan el coche, viste, le hacés un llamadito y ya quedando. Mirá, se hace como los que sacan la obra social sin avisar. Ah, es verdad, voy a averiguar. Sí, tenés que averiguar. A mí me parece que está muy bien. A mí también. Está bueno. ¿Sabés qué garantía tiene? No, ni idea. Y para vos fue un acto de amor. Para mí fue un acto de amor total. Es respetable. Me parece que ni leíste el control. Cuando firmaste tenés que habilitar a cuántas personas, vos habilitás a que encuentre en tu localización. Solamente él. Solo él, nadie más. Ninguna otra persona. Un apoderado, un abogado de él, un pariente tuyo, nadie. Nadie más. Solo él. Solo él lo puede usar. Y por ejemplo, no, a vos no sé si se te ocurriría en este momento llamar a la empresa para pedir que a la que avisen es a tu mamá, por ejemplo. ¿Esto podría pasar o no? Sí, podría serlo. Tranquilamente. ¿El nombre de la empresa lo sabemos o es secreto? No, es secreto. Me imagino. Igual a mí no me parece mal que el apoderado sea de él. Si ella confía en él, le resulta muy bien. Se ríe, Nancy. No creo que sí. Nancy se te ríe. Te voy a arruinar un poco más la mañana para que comprobes más el machismo de Burland. ¿Es cierto que tienen celulares duplicados? Sí. ¿Que él te puede leer todo lo que está en tu teléfono? No doy más. Aprende, Nancy. Hácelo un duplicado a tu novio a ver en qué andas. Pero no, ni quiero. No querés saber. Es que se divierta. No, pero habla de que ella es sumamente... ¿Vos podés leer el de él? No, obvio que no. Joder, no. Es media tonta, Barbie. Nos divertíamos leyendo Burland ahora. No, ya con los contactos que tiene me da miedo. Ni quiero tener el celular de él. Pero él te lee todo lo que vos haces en el celular. ¿Con los mensajes raros que recibo últimamente? O sea, él te lee en este momento, ¿te puede leer todo lo que vos tenés o estás haciendo en el celular? Si lo insultamos ahora por WhatsApp... ¿Y no sentís que tu yo ha sido desprendido de vos misma y pasa a ser parte de él? Como un objeto. O sea, si vos tenés ganas de acostarte con otro señor, digamos, también lo seguís chateando. No puede usar por el teléfono, ¿no? No, pero bueno, él puede ver este teléfono. Y esa tiene otro. Claro. No se terminan. Nancy, las azafatas de tonta no tienen un pelo. No, obvio. Tienen como cinco celulares. Aprende las azafatas que son más vivas que vos, seguro. No, no pasa por ser vivo. Sí, para, para. ¿Contestó la azafata ya? Sí. Le dimos tiempo suficiente. Te contestó. O bien, no quiere salir al aire, pero sigue contestando por aquí. Qué pena. Me gusta el triángulo. Yo la recuerdo, la pregunta. ¿Hay respuesta? Lo de los cuernos. Lo de los cuernos. Exacto. Dice, claramente estaba en pareja con él porque lo quería y confiaba. Dice, a mí no me interesa hablar mal de él ni arruinarlo. Es una historia que se terminó y si él no me respetó, quedará en su conciencia. Yo estoy en paz con que hice todo bien. Le digo, te traicionó, me dice, no sé, eso deberían preguntarse. Bueno, dice, no sé, deberían preguntárselo a él y le pregunto si volvió a hablar con él, con Facundo. Y me dice, eso es mi intimidad, es mi intimidad. Mi intimidad, igual hasta ahora duerme, Facundo, en general. Se despertó por un rato. Pero dice que podría arruinarlo, yo rescaté eso. Claro, sí, sí, que no hablar mal de él ni arruinarlo. Bueno, guardemos este tape. De todas maneras hay que tener en cuenta algo. Ella dice que ella no hizo nada mal y posiblemente es lo que pueda. Quedará en su conciencia la de Moyano, dice. Escúchame, Nancy, no usaba jogging, no comía harina y se bancaba los cuernos. Casi perfecta. No me quiero reír de esto, pero lo que sí hay que tener en cuenta es cuando uno... Pero te reíste igual. No, pero cuando uno sale de tanta, de una relación de este estilo. Era como una cárcel estar con Moyano. Él, claramente, no solo, digamos, yo creo que a él le faltó el respeto más allá de ir con otra, en no reconocerla públicamente. Moyano, te digo, el momento más terrible. Eso es algo que se acepta. Eso es algo que se acepta. Eso son cosas que aceptamos las mujeres. Eso es lo que te digo, me parece que estaría bueno que en un contexto de evolución ella lo revea. Ahora, imagínate, Nancy, que vos... Segura ahí lo que para vos te es bueno, te revea, para ella no. Que Moyano va y le dice a Nicole, no comas harina, no usé yo. O no te reconoce. O no te reconoce. Nicole es la cabré de las minas. Es la cabré de las minas. Los dejó a todos por otro. Y lo dejó bien dejado. Pero me parece que sí. Pero de Nicole será amor. Nicole te tiraba a los perros, te lleva al campo, te domina, te hace modelo, te afeita. Te opila, claro. Todo lo que vos quieras, pero bien que la última relación. ¿Será amor o será una estrategia de algo? ¿Estrategia de él? No sé, no de ella, de algo, no sé. No, no, para mí ella se está divirtiendo. Para mí es obvio, desde el año pasado. Si es porque le gusta, va como tiene que ser. Claro. Sí, cuando está soltera, le gusta, trácate, trácate. ¿Qué le importa? Sí, que no, que diga. Si hubiese sido otra, si hubiese sido otra. Si lo hizo cuando no estaba soltera, no lo va a hacer ahora. Si hubiese sido otra, que se mete con un tipo comprometido. Pero Facundo Moyano, ¿por qué le cuesta ser tan prolijo a Facundo Moyano? ¿A Nicole? Ah, no, a Facundo. Bueno, porque todos sabían que estaba de 30 años. Tiene 30 un poquito más y ya es grande. Dejate de hinchar, está recién del ámbito. No tiene nada que ver la edad con que vos respetes a una persona. Claro, eso sí, obvio. Porque cuando tienen 50 es la crisis de los 50, cuando 40 es la de los 40. 30 son chiquitos. ¿Y cuándo van a respetar? Nunca. Pero son hombres. No, 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 no. La frase que te va a nombrar. De nosotras mujeres. Son todos iguales. No, no. Tenés razón. Vos también podés ser igual. A mí también me pasó lo mismo. Yo lo vi por una revista y fue como dale. Ah, con Milagros Schmau. Milagros Schmau. Pero eso pasó. Igual lo que vos viste en una revista era una foto de dos personas riéndose nada más. No sé, no sé, Analia. No es lo mismo que una persona. Karina y Avicoli cuente que Fernando estaba, a ponerle con Milagros a los besos tomando un helado y otras cosas que aparezcan en una revista. Bueno, pero la revista es en su insinuaron. Pero pará, a favor de Barbie, ¿cuántas veces lo viste burlando con una mina del estilo de Milagros Schmau, divina, no sé qué, en medio de una crisis o casi separación ya, no lo viste nunca burlando con minas. No le publican esas fotos si él no quiere. No le publican esas fotos si él no quiere. Y aparte él se reía. Para mí a ella le vino con amarillo al dedo para sacárselo de encima. Necesitaba la excusa para enojarse con burlando y sacárselo de encima. Así porque digo que ya no la estaba condenciendo. Estabas harta burlando. No, no, no. Él estaba harto de eso. Dijiste que estaban peleando porque vos sabías con tus amigas y él no quería. Yo me acuerdo todo lo que dijiste. Mirá que yo soy como Mirta, soy memoriosa. Pero es definitivo eso o no. Sí, por ahora sí. Es definitivo por ahora. Por ahora sí. Igual se hace un montón ya. Por ahora ya no estoy. Discúlpame. Él te quería porque se fumó todo el verano en Carlos Paz, iba, hacía los móviles con vos, estaba ahí en la casita. Se bancaba toda la mafia de Flavio. Con cariño, de Flavio, todos los tipos de Flavio. Sí, la verdad que sí, se la re bancó. ¿Dijiste droga? No, Logan. Ah, droga. No, droga, no, no. Logan, Charlotte. Por eso, Charlotte, Charlotte, con la casa de punta que tiene. Yo no te voy. O sea, lo revolcaste en el lodo a Burlando y él se la bancó impecable de todo Carlos Paz. Sí, se la re bancó, pobre. ¿Y dónde se pudrió todo? ¿Cuándo? En el verano se pudrió todo. En el verano. ¿Cuándo vos salías a la noche con las chicas? No, salí tres veces nada más. ¿Pero vos salías con Yandroth? ¿Dos veces? ¿Con Selvina Luna? ¿Con quién salías? No, con Belén, con Melu salía. ¿Con Pouchan? Con la Pouchan. ¿Cuándo fue lo de Pouchan y Fedeval? En el... Hace... ¿Eh? Uy, no sé. Como dos, tres años. ¡Fijaos! ¡Ay, ya se vio! Se dio cuenta. Uy, no sé. Un genio. Casi meté la pata. Se la metiste, pero bueno. Me la metí en el... Casi metí en la pata. Entraste y lo confirmaste. No, lo confirmaste. No, lo confirmaste. Fue este verano en plena gestión de Laurita. Fue una de las tantas que le dio a celebrar en el verano. No, 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 no. Sí, Barbie, no me vas a mentir. Mentila burlando. No, no sé. Se te notó mucho, Barbie. Casi metés la pata, ¿eh? Pero ella que dijo hace dos años, ¿no? En un cumpleaños de Maseig. No sé, decime vos. ¿Ella que dijo? Pregunta. Decime vos la versión oficial y la verdad. No, no, la verdad fue en un cumpleaños de Maseig. La versión oficial fue en el cumpleaños de Maseig. Pero la verdad que fue año. No, no, en el cumpleaños de Maseig. ¿Qué quilombos armó Maseig y Gabo ayer en Twitter? ¿Ah, se pelearon? Ah, por lo de la pollera, ¿no? Por lo de la pollera amarilla. No, Flavio tiró la foto. Ajá. La pollera amarilla. Bueno, dice algo más, Eva, no. No, se llamó a silencio. No sé si querés preguntarle alguna otra cosa. No, no, gracias por su servicio. Yo te mandé un mensajito igual. Te quería preguntar por otra zafata que también está medio complicada, que es la novia de Jope. La Fernández. ¿La conoces? Ah, Sofi. También la conoces. Sí. ¿Cómo sentó que es un sindicato? No, Sofi es re buena onda. ¿Qué onda, Sofi? Es buena onda, Sofi. Sí, Jope dice lo mismo, re buena onda. Sí, es re buena onda, pero no compartí mucho con ella. ¿Está ya de novio, sabés? Jope y Sofi. No, sé que ella estaba re de novia hace mucho tiempo, pero... Pero lo dejó por Jope. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no, no sabía. Sí. En realidad, bueno. Trascendió y el novio la dejó a ella. Ay. Porque se dio cuenta que la estaba corneando con Jope. Ah, es verdad, se oí unas fotos en un... Acá. Tiene el pánico de meter ráculas. Jope la llevó al automac, el novio no sabía de... Pero capaz que la habrá llevado, capaz que le pidió la cajita feliz la nena. Sí, tiene 20 años. La nena fueron a bailar a Olivia, salieron, tenían hambre, le pidió la cajita feliz y Jope se la dio. Jope, lo conocías al novio de... No, de vista, de que... Tiene 20 años, 20, es una nena. Es hecho, es chiquita por eso, capaz que tenía hambre y que no sé, quería comer la cajita feliz. Sí, evidentemente tiene hambre. Quería el compás del muñequito, no sé. Pero, epa. ¿Viste que en la cajita feliz te dan el muñequito? Sí, la sorpresa. Ahí está la foto, esta fue la sorpresa. No, pero fuera de jodas, Sofía es re buena onda, pero no sé qué habrá pasado. Sí, el novio no dice lo mismo ahora, el ex novio. No sé qué habrá pasado, yo sé que ella estaba enamorada del ex novio, es lo que a mí me... Sí, pero el ex novio le sacó el auto, que él le había dado, que acá Nancy lo había visto varias veces en el estacionamiento, le sacó el auto. El novio era financista, le sacó un préstamo, le quiso sacar el préstamo, en realidad no se lo terminó de sacar. No pudo. Y la mamá le canceló las tarjetas, obvio. Qué horror. Perdió todas las tarjetas, que es un drama. Yo la conocí a ella cuando había entrado, como que había venido de Santa Fe, como que estaba como media, 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 y sé que vivía con él y Katikna en ese momento. Ah, qué lindo, y aprendió todo con él. Después no sé qué habrá pasado, después sé que se puso re de novia. Pero vos habrás visto el auto como yo lo vi acá enfrente. No, de hecho yo la conocí sin auto a ella. Claro, que venía en subte. Sí, 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 sí. ¿Y el novio le puso el auto este? Me parece que sí. Ara, cuando tenés un novio así que te paga todas las tarjetas, te compraste algo en 12 cuotas. Te cancela la tarjeta en el medio. ¿Qué pasa con esas cuotas? No, no importa, esa extensión la tiene que pagar él. La tiene que pagar él. ¿Tiene que pagar él las deudas? Sí, claro. O sea, le tiene que pagar todas las deudas. No, pero ella puede ser prolija y le dice, che, mirá, te paso a dejar el sobre con la plata de las cuotas. Y bueno, entonces que se la cargó él. No sé, Barbie, ¿cómo te fue con ese temita? Bien. ¿Te vas a llamar alguna cuota? Si las paga él, yo ni loca. ¿Ese era el novio? ¿Ese era el novio? Sí. Bueno, y también, ¿vos sabés dónde vive en Palermo ella, no? Sí. ¿Ella vive en Palermo? No sé, ahora no sé. Bueno, le canceló hasta los remises para ir al programa de Guido, porque le ponía remises, vive, no sé, 15, 10 cuadras de Tendemol y le canceló. Uy, qué bajón. ¿En serio? Bueno, pero estoy, a ver. Bueno, sí, tiene 20 años, tiene tiempo. Puede caminar también. Sí, obvio. ¿Vos quedaste bien parada después de la separación con Burlando? ¿Qué es bien parada? ¿Te puso un auto? Una cuota. ¿O te puso el chip y nada más? No, no, hicimos la, de hecho, hace un mes hicimos la separación de bienes. ¿Perdón? Me quedó, sí. ¿Te dio los zapatos? Sí, sí, sí. Porque había una foto de él con todos los zapatos tuyos. No, habíamos comprado, bueno, yo había puesto una platita en su momento para comprar un departamento y bueno, él me ayudó y bueno, ese departamento quedó para mí. Te quedaste con un departamento. Bueno, ven que no es solamente el lorizo. Pero yo puse un poquito de plata. Está bien, no, está bien. Yo había vendido mi casa, mi otra casa. Pero otro te podría haber dicho, bueno, no sé. Son acuerdos igual. Todo bien, te dejó el departamento. Te dejó tarjetas, extensiones de tarjetas. Sí, pero hasta el 2018, que ya se me vence. Bueno, bastante. ¿Qué querés? ¡Míjate, muchas cuotas! ¡Mírala, aprovechá, comprá, 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 ¿Hasta qué mes tenés usted el 2018, sabés? Ah, el 6 del 2018. Tenés claro, 6 del 2019. Tenía bien claro. Pero te ves un límite. Claro. No, es negra. Ah, claro. El 6 del 2018 se tiene que bajar tipo 70. ¡Ese acuerdos! ¡Se acuerdos! ¡Oleda, me muero! Tienes que laburar de vuelta. Tienes que laburar, que es más lindo. Ahora, estoy re-laburando en Máj mismo Río. Pero para, estoy rompiendo. ¿Promedio cuánto gastas por mes? No, y no sé 57 mil pesos como máximo por día Te retó la última vez La última vez me retó, porque fueron 6 cifras 6 cifras 6 dígitos Chicos, es cara la vida Más de 100 mil ¿Qué te compras? ¿Qué te compras? Escúchame, tuviste que amoblar Matemática lo tuyo no es, ¿no? Escuchame una cosa, ¿cuánto pagás despensas? No, no entiendo, que te ponga el chip Y que te siga poniendo 4 lucas, chicas, mientras hacen el programa paralelo Acá está contestando, chicas 4 lucas despensas 4 lucas nada ¿Los servicios los pagás vos? ¿Te pagás él? ¿Cómo es? No, yo ¿Cable? ¿Sabés los precios? Más o menos Todo tarjeteado Cablevisión es 1200 y pico ¿Vas al supermercado? Sí, 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 voy ¿Y cuánto gastás? Un changuito Y la última vez que fui con mamá Tipo, gastamos 15 lucas Pero para todo el mes ¿Qué? Para, para, para Compra mensual ¿Te compras mucho a la madre? ¿Qué tal no gastas 15 lucas con todas las familias? Claro, con el familia compraste En un día 15 lucas no te gastas Chicas, están hablando de las 5 al mismo tiempo ¿Qué compraste? ¿Todo? ¿10 kilos de caviar? Aprovechá a comprar mucho bría antes de que se te... ¿Pero qué comes mamucha con lo flaquita que sos? Compra mensual, dijo, mensual Pac de gaseosas, aguas Pero no llegás a 15 lucas en un día ¿Para dos personas? Sí, 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 sí Solo alimento va a ser el más supermercado Alimento, limpieza Yo quiero saber una cosa ¿Cuántos changuitos eran? Dos No, no hay ninguna No puede, no hay posibilidad Sí, perdón Sí, sí Si hay carne Perdón La carne está carísima, en serio ¿Dos changos? Mamita, ¿no? ¿Dos changos? Te juro que sí ¿De lingote de oro lo llenás? Acá, desde que dijiste que tenés la black Te odiaron todas las más escuchando La carne es todo loco Silencio ¿Con qué llenás los dos changuitos? No, con todo Con alimentos, limpieza ¿En dónde se fueron las 15 lucas? En carnes Carne Comés mucho carne Bueno, y baño Y para la limpieza, la higiene Productos de limpieza No tiene idea Por ejemplo, ¿las toallitas femeninas las pago burlando? No, pago todo con tarjeta, obvio Bueno, todo burlando ¿Pero que te pagan los tampones burlando? Pero los compran es súper Perdón, perdón, perdón Porque estoy llorando Ella fue la mujer de burlando ¿Cuánto tiempo viviste con él? Cinco años No, me parece fantástico No, no le pagues burlando En todo caso, ya lo que le corresponde Discúlpame, discúlpame ¿Por qué debería? Para un minuto de un teatro de banco Para, a veces se me está por vencer la tarjeta O sea, tengo que aprovechar ahora Hoy me estás haciendo acopios Aplauda, aplauda No, yo levanté Aplauda, aplauda Perdón No, levanté Le quitas A Belén, a lío Yo te recontrabanco Porque me parece que habla de Cinco años más le tiene que pagar De que han terminado bien De que han terminado bien Analia, ¿sabes lo que es Fumarse burlando cinco años de corrida? Lo entiendo Por eso digo, se lo merece Ahora En términos lógicos ¿Por qué él debería mantenerla? Pero no es lógico Si no es discapacitada Aparte son cinco años de relación Son bienes gananciados Legalmente Me tiene que mantener seis meses más Supuestamente Por concubina, ¿no? Sí, algo así Me voy a explicar Algo así La Rosenfeld me dijo el otro día Ah, Rosenfeld ¿Rosenfeld te asesoró? Sí Ah Rosenfeld la tiene, claro Aparte a Rosenfeld lo odia burlar Claro Una pregunta Le dio todos los tips Kenneky Estás haciendo acopio Aprendan de Barbie Franco Estás copiando Estás haciendo acopio de las cosas Claro Estás juntando placares Para junio del 2018 Está lleno de pollo De lo que no se vence No, de lo que no se vence No, puede tener freezers Comprar los fideos caros Que le gustan a Analia Sí, los italianos Los azules Claro Están carísimos también Están como 200 pesos cada fideo Y te digo más Es carísimo Donde seguramente Al supermercado que va El kilo de carne debe estar 2.50 Pero medio Bueno, pero eso no puede acopiar Salvo que los flamenos No, pero para un mes ¿Cómo no? Comprar los fideos En el freezer te dura un año Yo te meto ¿Cuándo? Perdón Una consulta ¿Qué tipo de departamento tenés? Tres ambientes Cuatro Te llenaste un ambiente de freezer Y vas a estar copiando Te compré una heladera hace poco Que está re buena Doble puerta ¿La pagó burlando también? Y sí ¿Cuánto sale la heladera? Son más caros que un hijo bobo Es tremendo No Pero no tenía heladera Sería algo que no tiene nada de boba No tenía heladera Te compraste la heladera más cara Me compraste la heladera una divina ¿Y cuándo te la compraste? La que te sacan Hace dos meses ¿Cuánto te salió? Y cara me salió Veinte lucas Veintipito Y si querés viajar a Miami Hay heladeras de 40 No, me dijo que viajes no me banco Ah, viste Viajes no incluye No es tan bobo ¿Para qué más compraste para el departamento? Eh, no, todo Televisor de 55 pulgadas Sí, obvio Tres televisores Cuatro Tres Cuatro Tiene tres abogados Tiene cuatro televisores Yo me muero Me muero Tiene una en la cocina Tiene tele en el baño Una en la cocina Se rompe uno Estoy odiada, loco Viví cuatro años con burlando Le está armando una casa Para que ella vive Más o menos como vivía antes ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es la está criticando? Nos estamos divirtiendo con ella ¿Por qué te pones así? ¿Qué más te paró? Es un bobo Yo la estoy cuestionando A mí me parece fantástico Una tele es para la cocina A la que no le gusta el sonante No, para el jacuzzi del baño ¿Te dije? ¿Para el jacuzzi del baño? Oye, no, pero antes tenía terrible El jacuzzi Le falta la de la cocina Mientras cocina Vos tenés tele en tu jacuzzi Andrea Me estoy imprimiendo de una manera Fíjate Yo fui al departamento de Tahuada Ya te digo que te pongas de novia con burlando Y que te mantengas seis meses No necesito Más de lo que tengo Está todo perfecto Le voy a traer problemas legales a burlando No, una Britos ¿Eh? Ah, encima con diseño No, sí, una Britos divina Ah, mirá No te sentís medio marginada Una genialidad Entonces, heladera Cuatro televisores ¿Cama nuevo? No, la mandé a hacer a medida Te puedo decir una cosa El tema es ya publicar todo esto Te va a conseguir conseguir otro propio novio después ¿Cómo vas a hacer? Hay que mantener todo esto El tipo le va a dar miedo Si ya no va a tener Ya le da la carta al rato Vos así con este camisón como la ves ¿Le va a costar conseguir novio? Para mí sí Porque el tipo va a pensar en todo lo que tiene que mantener Está muy vestido No, 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 no Pero te está poniendo en un lugar Que es como que hay que garpar mucho A veces es una nena buena Sí Es buena Es viva nomás Ah Puedes cubrir finito Quiero saber cómo fue la conversación Cuando hiciste los seis dígitos Te llamó y te dijo Flaca, bajame un cero No, igual yo pasaba el mes y digo Uy, me parece que me estoy yendo medio a la mierda ¿No? Decía por eso Yo fue Eso fue de gasto total ¿Auto? No, auto es a nombre de él por ahora Por ahora Pensá a conseguirlo todavía Que te lo dejes Que lo tenés en los planes Y sí, me tiene que dejar Es un auto mínimo Una movilidad Un Citroën ¿Y cómo hago? Claro ¿Cómo hago? No sé ni viajar en subte No tengo ni idea ¿Esto que estás contando No lo va a enojar? ¿Sube? ¿Sube no? No, no tenés ¿Sabés lo que la sube? La tarjetita Esa que usa la otra zafata Nunca tuviste ni cuando Pero, perdóname Vos contaste De hecho Dietrich le dijo Que me iba a mandar la sube Y no me la mandó Dietrich te prometió una sube Y no te la mandó Te estafó Dietrich Esto es hermoso Denuncia contra Dietrich también Ahora, la pregunta es la siguiente Vos viviste cinco años con él Y lo que él contó Digamos, más de una vez Y creo que vos también Es que de alguna manera Vos misma te tuviste que allornar ¿Contaste alguna vez Que hasta medio No te deprimiste Pero sí Tuvo ataques de pánico Ni bien te mudaste A este barrio parque Y todo eso ¿Tan rápido te olvidaste De lo previo? Porque antes sí usabas El colectivo No, sí No, yo como Es como que volví a mi cuna Ahora, es como que me siento Yo De hecho ya me ve Mi personalidad Pero equipada Bueno, pará En tu cuna no tenías Un 55 pulgadas en el living No tenías jacuzzi en la cuna Ni seis dígitos de gasto por mes Pará Tiene derecho a aprender En la vida Pero por supuesto Pará Yo la recontraba ¿Por qué tendría que volver A viajar en colectivo Si tiene otra manera De moverse No está mal A mí no me parece mal ¿Tenés algún burlando En vistas y otro millonario? No, no, no ¿No querés? No, no, no No, no Sí, de hecho al principio Te tuve ataques de pánico Como que me costaba Entrar a la alta sociedad Digamos Por una cuestión de perjuicios Te discriminaban Vos lo contaste la otra vez acá Y sí Fue como re complicado ¿Pero de qué manera lo sentías? ¿Con las miradas? ¿Con palabras? ¿Con la energía de las personas? ¿Veías que te miraban mal? ¿O te careteaban Te careteaban adelante burlando? Obvio, re, todo el tiempo ¿Pero qué personas? ¿Amigos de él? Todos ¿Familiares? ¿Las hijas? No, familiares no tanto Pero más su círculo La mamá te adora Sí, la mamá te adora Por lo menos lo que dijo públicamente Es que te adora Pará, pregunto Porque capaz es un estilo redrado Las hijas no van a tener una pelea con el padre Hoy por todo lo que estás contando De que gastaste seis dígitos en la tarjeta de crédito No, las nenas son lo más Al principio con la más grande Fue como medio complicado Porque Tienen la misma edad Tenemos la misma edad Y es como Obviamente es otra Pero pará Y después se conoció Y se tranquilizó Sí, después Nada De hecho las dos vivían con nosotras Recién Analia decía lo de redrado El tema de que seas mamá ¿Fue en algún momento un tema complicado? ¿Para la familia? ¿No para ustedes? No, no Las chicas la verdad que no En ese sentido son súper educadas No, la verdad que siempre Me dieron como lugar a Sí, red Pero decían a papá No la embarazan No, no, no Aparte jamás para decirme algo en la cara Jamás para Che, Barbie, mirá Jamás Jamás ¿Las ves? Tal vez una miradita con cara de ojete Pero no, no más que otra cosa ¿Las ves? Más que nada por celos Che, papá Al principio Che, ¿por qué le compraste la luz bitona a ella? Y a mí no Pero más esas cosas de De mujeres chiquitas No, de mujeres millonarias No, de mujeres chiquitas Pero las nenas, olvidate ¿Las seguís viendo a las chicas? No, pero con la más chiquita hablo Ajá La más chiquita es como más ¿Eres que el novio ahora? ¿Burlando? Él no sé qué onda ¿No te las encontrás en la vida? ¿Salís a bailar, a comer Y te encontrás con las chicas, con la más grande? No ¿No te trafican ni información? No, no No, no No, sí Son súper, súper respetuosas ellas Súper ¿Y no tenés ganas de estar de novia? No, estoy bien Por ahora no Estoy decorando mi departamento Sin lavar Sin lavar Con la black Sin lavar Es carísima No sé cómo sos Porque tanto no te conozco Pero digo Sos una mina muy sexual Más o menos Poco Sí, más o menos No, más o menos Más o menos No te morís No, tampoco Si no tenés sexo No te morís Claro, no es que me muero por el sexo Podés estar cuánto tiempo sin sexo Hace tres meses que estoy sin sexo ¿Tres meses? Dale, dale Bueno, listo Sin sexo Para Pimpice el zorro Para que Para que va a explicar Sin sexo Con otra persona Con contacto carnal Pero bueno Una se puede arreglar sola Sí Ya te entendí Bueno Se está enciendo ¿Qué pasó? Se escuchó un aplauso Atrás de cámara Agua aplausos Oíme una cosa Pensando en él No, no es sí No sé No, no sé No sé yo Es lo que se te viene en la cabeza No sé Y ahí en Mahatma Que tenés un montón de gente No hay nadie que te guste Ninguno se te acercó No, la mayoría no La mayoría no va No, la mayoría son Son gays Son gays Pero alguno debe haber Sí, pero están de novios O sea, como ahí entre ellos Y no, la verdad Que no son todos Re buenas de los chicos No, con ninguno No pasó nada Ninguno empresario Están todos calladas Chicas Yo también ¿Hacemos? No, no, no Chicas, se quedaron calladas La primera vez que la veo callada No, no, no No pregúntes Flavio no te quiso enchufar Ningún millonario No, Flavio es súper respetuoso No se mete No, ni se mete Te gasta bastante en la obra Yo la fui a ver hace poco Ah, y fuiste el día Que estaba descompuesta ¿Sí? Me sentía mal ese día Ah, no, no, no No se notaba Pero te gasta bastante Sí, está bueno ¿Qué está bueno? ¿Que te gaste? Ah, en el sketch Ah, no te escuché Perdón Entendí la rombra Anita Martínez Anita Martínez y... Ah, sí Son nada más No, no es ordinario Me gasta Me gasta Me gasta No, no lo fueron a ver Sí, lo fueron a ver No, yo no he visto Hacerte la pregunta No van a un teatro Hace 50 años En un sketch Como que me tratan De nena tonta Pero está buenísimo Te tratan de tonta Todo el tiempo Pero te divierte Sí, yo me quedo Me muera de risa Si te molesta Cuando dicen que No sé De algún modo Burlando te sigue manteniendo Porque sos la pantalla de él Debido a que Siempre existió el rumor De la sexualidad de él Ay, malísimo Yo no sé de dónde sacaron También hablaron De un contrato En su momento Y a veces dicen Que a vos te gustan Las mujeres Ay, no sé De dónde sacan Bueno Personas Bueno, te pueden gustar Las dos cosas No, le preguno Bueno, de hecho Dicen que tuviste Una relación No sé, dicen Con Ailén Con Ailén Con Ailén Pero no, nada que ver No te gustan las mujeres Cero Y de hecho Estuve con él por amor Mi único contrato con él Fue por amor O sea Cinco años de amor Yo creo que nadie Ni siquiera por contrato En caso de la otra persona Ni conviviendo Y obviamente Ya ensamblado Con la familia de él ¿Y le molestaba A burlando Todos estos rumores Que decían a Elía De la pantalla? No, él sí Él se cae Ella no dijo Que en realidad Le exigía demasiado sexualmente Que era uno de los que Sí, él a mí Por eso Él a vos Sí, pero porque estaba cansada Por la temporada de Carlos Paz Era como que llegaba del teatro Muy cansada No podía más Él quería darle a la matraca Y ella le quería dormir ¿Qué edad tiene burlando? 52 52 Ah, no es tan grande ¿Y vos? No es tan grande Yo 26 La mitad Justo Ay, yo compro 27 Qué problema O sea, es lo que te falta ¿La justo o la mitad? Justo O sea, él rendía mucho Y vos tirabas para atrás Y porque estaba cansada Y él, claro Y cómo le decís Señor, estoy cansada ¿Cómo lo va a entender? Señor, me sonó abuelo Ahora sí que Pero, perdón ¿Por qué fueron a un sol para los niños juntos? No entiendo Porque siempre vamos Todos los años Y él siempre Te llamó a él Y que a mí me habían dicho Que se habían arreglado en ese momento No, no, no ¿Quedaron ese tipo de compromisos? Sí, sí, sí De hecho, ahora La semana que viene vamos al de Margarita Barrientos Sí Sí, sí, vamos O sea, lo vamos a seguir viendo juntos O sea, terminamos bien Bueno, pero después de una noche Ponele, van a la cena de Margarita Se toman un minito Después no hay nada No Eso no se puede tomar Todas estas cosas No se puede tomar como presencia Y pedir la extensión de la tarjeta Seis meses más hasta diciembre Por favor ¿Querés que te negociemos? Igual para tú Si querés, escuchame Tenés Fundalegu esta noche Mañana la cena de 30 años de Garra Se tiene el programa firme de Rosenfeld Podés seguir pidiendo No, igual, perdón El cartón tenga una fecha de vencimiento No significa que hasta ese momento Del telanque y después ya no Capaz Porque él va a recibir Que llega el nuevo cartón O ya te dijo que No, no, ya, no, está bien Ah, ya te Uy, nena Pero él la renovación La recibe igual Siete meses más Compro tres kilos de antipolisa Y te meto arroz Te preocupa, te preocupa Igual una cosa de todo Tenemos una muy buena relación Y nada, siempre Sabés que podés contar con el proté Sí, sí ¿Te preocupa el después Que se termine todo esto? Y ya me preocupa cumpliendo 27 Y el Pero tenés 27 Sí, pero no sé Es como que me pintó el bajón Es como que, uy Cumplir 27 No sabés cuando cumplís 30 40 No, en serio Es como que no sé Imagínate cuando cumpla 60 Claro Te quiere matar ¿Te imaginás de vieja? No sé No, no sé Sí, no sé A esa edad Pero escúchame Yo a los 27 No sabía Ni, no quería Ni tener hijos Imagínate todo lo que Puede vivir ella Bueno, yo en su momento Sí, con el rey Quería tener hijos Y después, bueno Se me pasaron las galas Después surgió lo de Mahatma Y bueno Después, bueno Nos separamos O sea, pero nunca lo intentaron No, no, no Concretamente no No, concretamente no Pero sí, retenía ¿Te llamaron para el bailando ahora? Porque hay tantos invitados Voy a bailar con el polaco ¿Bailás con el polaco? ¡Sí! Ahí te metió burlando No, ¿qué burlando? Es el abogado El mismo día que fueron juntos a tribunales A la tarde se anunció que vos ibas No, ¿sabés cómo fue? No, no, no Se bajó Matías Saler y ahí te llamaron Sí, por discurso Llamó a la piba No, le mandé un mensajito al chato Como, para mí yo le di ternura Le dije, che Ah, ¿vos le pediste al chato? Sí, obvio Muy bien Le di este ternura ¿Por qué le di este ternura? Para mí le di ternura Porque le dije Che, chato, si hay algún lugarcito por ahí ¿Me podrías sumar al cuarteto? Y no me contestó Dije, bueno, ya fue No le voy a mandar otra vez Porque quedo re caradura Y me llamó a los dos días Aprendan de Barrio Franco está dando lecciones De que se sentó acá, la verdad Sí, pero no se me caen los anillos Por lo grande Pero está perfecto Está perfecto Pero otras se creen que es humillarse Sí, otras se creen que son divas Que hay que llamarlas Aparte ni siquiera es trabajo Es ir una vez a... No, pero de verdad te sumo un montón Y vos aprendiste bastante a bailar Empezaron medio flojos Oh, el soñando por bailar, ¿te acordás? Inolvidable Inolvidable el soñando por bailar Eras un desastre Pero después en el bailando Estabas siempre sentenciada Sí Y en el bailando aprendiste bastante Sí, aprendí un montón ¿Estudiaste alguna vez o aprendiste a ir en el bailando? No, nunca ¿Sos vaga entonces? Re vaga De hecho, ahora Flavio me dice Sí, da, venía a la escuela Andá, que no sé qué De hecho, ahora llevas trabaganza A Punta del Este Pero sos preciosa, tenés lengua Sos vaga Un poco Andá a la urgen un poco Con el estudio sí, fue Sí No, eso es por la black Que sos vaga Si tendrías que trabajar Claro Claro, es verdad No, de hecho, bueno Ahora llevas trabaganza Y me dice No, tenés que... ¿Seguís con Flavio en el verano? Él va, creo que Mahatma va a Carlos Paz Y extrabaganza a Punta del Este Y vos te vas a Punta del Este ¿Ah, sí? A Punta del Este ¿Te vas a Punta del Este con quién? ¿Quién encabez ahí? ¿A vos te gustó la buena vida? No sé todavía Sí, me parece que es Facu Facu a Punta del Este Y Flavio a Carlos Paz Ahora, tenés cuidado con el polaco En Punta del Este, en Boca Novia Sí, obvio Es obvio, tenés cuidado con el polaco Por más que sea el abogado burlando y demás ¿Qué? Porque el polaco es... No es el target de ella ni ahí Es para una noche Es de pito inquieto Pero está con Silvina Luna, ¿no? No, ahora está bien No, ahora no Bueno, el viernes estuvo con Barbie Silencio en un bar Pero dicen que es mentira Y Silvina Luna también Se puso llorada desconsolada Como la chica Como Eva Y después era mentira Después era claro Barbie no lo desmiente Barbie Pero Barbie anda buscando problemas Pero ahora está soltera A mí también, me encanta Pero anda buscando problemas Porque es como ella Se hace cargo de todo ¿Quién está soltera? Barbie ¿No está soltera? Sí, pero el polaco no Claro El problema es el polaco ¿Qué cosa el polaco, che? Para vos es para un rato No es tu target de ti No, igual no No es mi estilo Ya busca otra A veces uno No, el polaco aparte te llega al hombro Con suerte Después llega por acá el polaco Pero, pero Pero lo conozco hace mil años El polaco ¿Sabes dónde lo conozco? No sabés que el polaco tiene sus encantos ¿No te contaron? Está más para Bartolomé Lo conozco hace un montón al polaco ¿De dónde? Yo te voy a contar de dónde lo conozco Janina, se escucha todo Y bueno, lo dije para que no se mueren con esta No sé si se sabían ¿De dónde lo conocés? Cuando yo era muy chiquita Cuando tenía 14 años 14, 15 años Bailaba con la Tota Santillana En Pasión de Sábado Y lo conozco de ahí De ahí Ahí lo conozciste Y yo cantaba con una de cara ¿Con la Tota saliste también? No Ah, bueno, seas mala No, no, con la Tota No, no, pues No, no ¿Por qué no? No, porque somos muy amigos Dicen que es muy galán ¿14, 15 años? Sí ¿Es legal? 14 Bailarina 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 Baila y bailarina Era una chica que se ganaba la vida Moviendo las cachas Dale, no se hagan mucho nada por ella Y acá está con los 5 LCD En la habitación El plasma, todo Bueno, hablando de novios El que tiene novia nueva Es Jorge Real El viernes vimos la nota Con él Hablando de Romina Pereira Y la fuimos a buscar a ella ¿Qué dice la novia de Real? Lo siguiente Bien, bueno ¿Cómo estás tomando Toda la repercusión que tomó? Rarísimo Me excedió La verdad que no esperaba tanto Sí Trabajaste en el medio Sí, obvio, obvio Y sabía que es una persona Muy conocida Muy querida Y que iban a querer saber Y yo también Pero la verdad que superó mis expectativas En cuanto a la repercusión Sí, sí Vimos ahí un intercambio de comentarios Con Morena Real O sea, ya hay un vínculo Con las hijas Y es Sí Hay una buena relación Sí Sí Ellas conocieron también a tus hijas Por un comentario que ella puso Digo, al menos eso se entendió Sí, sí, sí ¿Esto viene ya hace unos meses? ¿No? No, esos detalles me los guardo para mí Para preservar la pareja y la intimidad Es cierto, se habló de un tuit Que vos habías puesto Sobre que no entendías a los hombres Es cierto que él le contesta Es verdad Dijo que eso fue una estrategia Nos dijo él Como algo para empezar a hablar Fue la estrategia Que usó para acercarse Puede ser, sí Sí, sí, sí Todo bien, muy bien, sí ¿Tenés ganas de apostar Como una pareja con él? Y estamos empezando Algo que es lindo Y estoy feliz Él tampoco le presenta a una mujer A sus hijas No le presenta a cualquier mujer Por eso te digo No, y yo tampoco No, uno, viste Con sus hijos Siempre es muy, muy cauto Cuidadoso y demás Y... Pero bueno Nada, está todo bien Comparten, digamos ¿Planifican por ahí algún viaje? ¿O convivencia? No, no, no Nada de eso Nada de eso ¿Están contentos? Sí ¿Enamoradas? Chao Gracias ¿Nadie quiere usar la palabra Enamorado por ahora? Gracias Nos vemos Bueno, me gusta ese parodio La nota Viste, ahora todas caminan Tienen esa manía de caminar Cuando son temas Caminan, caminan Y no quieren hablar Tranquila, Romina ¿Te acordás que hace un par de meses Te dije que me crucé En un restaurante Con Rial y una chica ¿Y era esto? Casi segura que era eso Casi No, podríamos confirmar Sí Es casi un chimento Casi segura Ajá No lo contaste ese día Pero porque Se lo conté Ángel A mí me lo contó acá Se lo conté Llegué y se lo conté a Ángel ¿Qué hace acá todos los días? Y no sé ¿Qué se hace? Ah, bueno Ah, me acordé de algo Ahora que hablaste Y sacaste todo tu veneno El viernes ¿Cuánto tiempo tenés? ¿Tenemos tiempo? Un minuto y medio me alcanza El viernes llegué al Bailando Un minuto antes De entrar al jurado Y Polino me mostró Desde su teléfono Su contrato Y me dijo Mira Ángel Y me refregó el contrato Me dio mucha ternura No me corras No me corras Yo nunca vi No ¿Qué? No, no Decía columnistas No sé yo Que manejen los egos Yo cae Lo dije como diciendo ¿Cuál era mi labura? Vos manejás el Twitter De Radio Mitre No, ni a pego Me la mandó una seguidora Estaba con vos cuando me llegó El de los dos Lo maneja el Twitter Entonces vos sostenés Que sos co-conductora Por eso ¿Vos sos co-conductora? ¿Tu contrato qué dice? Co-conductor ¿Me podés traer tu contrato mañana? Sí, tengo dos contratos El que tenía Porque después Andrés Escuché que Mariana Que Mariana Abrey decía no Porque cuando tenía un programa Con la nata Después tenía otro Yo tengo un contrato Que era el que tenía con la nata Que se terminó Mariana Abrey no sabe nada Entonces No, no Y después se firme otro contrato Y en el momento que trabajaba En los dos programas al mismo tiempo Tenía dos contratos ¿Me podés traer tu contrato? Eran dos sueldos Mañana me podés traer tu contrato Si chequeo Como viste que hay veces Que la radio te pone de empleada Y te pone varios programas Esta no Yo tenía por la nata Yo hasta que no vea tu contrato Le quedo a Polino Porque él me mostró Pero Polino ¿Por qué te mueres? Corto, ya venimos Ya venimos Es importante tener un servicio de salud Que se ajuste a lo que necesitamos De 7 pesos con 60 por día Emergencias le da a las mamás Un pediatra a domicilio A cualquier hora Para no mover a los chicos Hasta la guardia Cuando se enferman A los abuelos tengan o no Obra social Pueden hacerse estudios O ver especialistas Con turnos en pocos días Y además tienen una cartilla De 2.000 médicos Con hasta un 50% de descuento En farmacias Aprovechar la promo de emergencias Un chico con el abono gratis Cada dos mayores Acordate 0810 999 0075 Emergencias ¿Somos parte de tu vida? Bueno, otra cosa Que te quería preguntar Yanina, además del contrato de Polino Que le creo a Polino Porque vos no me mostrás Tu contrato Ahora le creo a Polino Me tienen todos harto Con las mentiras No importa Yo le creo a Marcelo Porque vos no sos capaz De traerme tu contrato Por lo que no tengo problemas De ego Me chupa un reverendo Bueno, bueno, bueno O sea, yo fue una cosa Que conté de cómo era mi laburo Acá Damos pruebas Me dijo Tomás, mirá ¿De qué delito cometí? Mostrárselo a Yanina Me dijo Pero vos le estás diciendo mentiroso Después quiero saber Yo no le dije nunca mentiroso Sí, le dijiste Yo digo la verdad Yo digo la verdad Y lo mío No, no, no No te metas en lo que no dije Yo te lo conté antes De que él conteste, Nancy Yanina La Torre Trató de mentiroso a Marcelo Polino Eso lo está diciendo Ángel Debrito Ponerlo en el brazo Ángel Debrito afirma Que Yanina La Torre Lo trata de mentiroso En el próximo bloque Quiero que me cuentes Tu propuesta de Playboy Listo ¿Qué vas a mostrar? Que me la consiguió El mentiroso de Marcelo Polino El mentiroso Le consiguió Playboy Después del corte Gracias a pizzas empanadas Don Antonio El sabor de lo casero Y Yanina te ofrecieron hacer Playboy Me ofrecieron ¿Tú por gestión de Marcelo? No, Marcelo me cargó el aire con eso Y al toque apareció el editor Me habían ofrecido varias veces Y no me había animado Y ahora te animás Lo vas a hacer Octubre ¿Vas a mostrar las lolas? Sí, voy a mostrar las lolas ¿En serio? Me mostró una idea Porque Analia y Franchín Dicen que son divinas Son las más lindas que he visto En serio ¿Lola? Naturales, ¿no? Me encanta la propaganda que me hace Se me tiran los chicos encima En serio te digo No, no son naturales Es lo único operado que tengo ¿Cola? Sí, la cola también ¿Y la casita no? No, la casita no me animo La cuquita No, eso no Pero te aceptan Tapadita Porque ahora no es de nudo total No, te aceptan Es por parte Estoy mirando las referencias Y fotos Y más o menos lo que quiero hacer Y más o menos sé ¿Y tus hijos qué le dicen? Les encanta Porque tienen una madre linda y libre Lola está fascinada ¿Vos sos lo orgullosa que está Mi hija de la madre que tenía? No muerdas tanto los dientes Cuando hablas con ella Siempre busca la chicana de los hijos No, te pregunto Me tengo que ir Me tengo que ir Chicas siguen peleando Fuera del aire Siguen peleando Gracias Barbie Como siempre Un placer tenerte acá Gracias Suerte con el bailando Nos vemos ahí Nosotros nos vemos mañana Porque el zorro no va a ser playboy Pero ya está listo Para arrancar con la espada Chau Hasta mañana Chau